Encontramos en la parcela orgánico Slali en Apaneca, que corresponde a uno de los puntos de venta de la red agroecológica de El Salvador en el área occidente. También, como el área de Apaneca, pertenecemos al núcleo de Apaneca, donde estamos organizadas varias familias de productores de otras comunidades. En esta parcela, acá en Orgánico Slali, como núcleo de Apaneca, hemos tenido la oportunidad de contar con un espacio para reunirnos y capacitarnos siempre con el apoyo de Fundecirán, perteneciendo al núcleo de Apaneca. En Aguachapán contamos también con otros puntos de venta, en este caso en el área del parque, en el parque La Concordia, donde tenemos un espacio con la municipalidad también, en la Undesan, donde participamos muchos otros productores, donde tenemos el espacio de comercializar, comercializar nuestros productos en el área de Aguachapán. Estamos entusiasmados con esto de poder tener la oportunidad de comercializar nuestros productos. Algunos compañeros también buscamos otros espacios, donde estamos también llevando los productos de la red agroecológica, no necesariamente solo la de Occidente. Tenemos productos también procesados del área de la red central y red oriente también. Y este espacio nuevo que nosotros tenemos como un nuevo punto de venta es en el parqueo del parque central de Apaneca. El nuevo espacio que como red agroecológica de Occidente tenemos ya instalado, como ustedes pueden ver, nuestro punto de venta. Este a través de la gestión que se ha hecho con la municipalidad de Apaneca. Estamos acá. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.